Mauro, cumbre de intendentes. Exacto, en Rosario. 18 mandatarios de distintas ciudades del país se reúnen con Guillermo Franco, es el ministro del Interior, en la ciudad del sur provincial. Va a estar allí, entre otros, Juan Pablo Poletti, el intendente de Santa Fe. Esto va a ser desde las 11 en el Centro de Expresiones Contemporáneas allí de Rosario y va a tener cuatro ejes generales, más allá después de las particularidades de cada ciudad. Los cuatro ejes son relación de los municipios con nación, las deudas de nación por obras públicas, con los municipios obviamente, la crisis del transporte, algo que padecemos mes a mes acá en Santa Fe, con paro de colectivo, problemas con el pago de los salarios a los trabajadores del transporte y el acompañamiento de las ciudades al Pacto de Mayo. Pero el intendente aquí de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, habló en la previa de esta cumbre y esto es lo que dijo. Conseguimos la reunión con Guillermo Franco, una de las máximas autoridades nacionales. Vamos con mucha expectativa, hay cuatro temas puntuales, que son el transporte en el interior, que son las obras nacionales, la continuidad y el financiamiento de la misma, la relación de los municipios con nación, cómo se puede dar en forma directa sin pasar por las provincias, digamos en algunos casos puntuales, y también la posibilidad de que se tengan en cuenta los municipios en el Pacto del 25 de Mayo en Córdoba. Estos son los cuatro ejes que nos pusimos de acuerdo, va a haber un temario común, porque sin lugar a dudas que después están las particularidades de cada capital que tiene dificultades diferentes para discutir con nación, pero estos son los cuatro puntos que nos hemos puesto de acuerdo más de 20 intendentes para ir a plantear hoy a Rosario. Vamos con la máxima expectativa, porque es una autoridad muy importante que toma decisiones políticas y que nos puede escuchar y ojalá podamos volver con buena noticia o por lo menos poder saber que después de esto queda una puerta abierta para el diálogo. Yo llevo la carpeta de la ciudad de Santa Fe con las obras, con el porcentaje de avance, con el monto, con lo que faltan pagar de determinaciones, también un poco defendiendo a los empresarios santafesinos que están en deuda nación con ellos para que puedan continuar las obras, esto es lo que más queremos, y que se abran fuentes de trabajo, pero bueno, cada carpeta se llevará el Ministro Franco, se analizará y ojalá en esta ley base pueda replantearse que por lo menos obras con gran porcentaje de avance lleguen al final y podamos estar dándole a los vecinos ese derecho de obra que ya estaba prometido y que ahora quedó inconcluso, ojalá podamos estar terminándolas.